Bueno, si algo positivo podría tener este presupuesto sería reintroducir el lince en el Palacio de San Esteban y en las distintas consejerías de nuestra comunidad autónoma, con el fin de que al menos se pudiesen contagiar de la inteligencia animal de este animal, valga la redundancia. Estos presupuestos, que son de una consejería, en cierto modo cajón desastre, en el que se arbitran distintas competencias que no tienen ninguna relación entre sí, lo cual lo hace, en cierto modo, ingobernable, siguen sin tomar en serio su competencia fundamental, que es precisamente la del medioambiente. Por una parte, la falta de compromisos obvios en el cumplimiento de la estrategia forestal de la región de Murcia y, particularmente, la dilación que sistemáticamente, año tras año, sufren la aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales. Por otra parte, destacar también la reducción significativa, en nuestro juicio, de calidad ambiental, cuando debería ser un programa que, en lugar de reducirse, se incrementase y se potenciase. Y todos aquellos programas que tienen que ver también con el control de la calidad del aire, que, como todos sabemos, está sufriendo importantes episodios de repunte y, en consecuencia, pues hay que incrementar dicha partida. Los incrementos que se producen en materia de medioambiente, que ha relatado el consejero en su primera intervención, responden en gran parte a la financiación europea, a la financiación de fondos europeos. Sin esa financiación, pues serían unos presupuestos escuálidos en lo que a materia medioambiental se refiere. Por tanto, esa es una de las objeciones fundamentales que vamos a plantear. La otra hace referencia a todas las ayudas a los ayuntamientos, lo que se conoce como la cooperación local. Aquí se produce, pues, un recorte también, a nuestro juicio, totalmente vergonzoso. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el año 2009 tenía asignado una cantidad de 54 millones de euros y se ha pasado a una cantidad de 3.000 euros. Es una competencia de la comunidad autónoma garantizar, junto con el Estado, la financiación suficiente para los ayuntamientos y, máximo, en un contexto de crisis. Sin embargo, se mantiene la cantidad y la partida para la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y, concretamente, un programa que no llega, que está cercano a los 20 millones de euros, que es para garantizar la competencia impropia en materia de seguridad ciudadana. Creemos que el pago o el garantizar, en definitiva, la financiación de la seguridad ciudadana tiene que ser algo asumido por el propio Gobierno de la Nación, máximo cuando somos una comunidad autónoma infrafinanciada, con falta de recursos, con el perjuicio que supone el actual sistema de financiación en financiación per cápita de la región de Murcia, que nos sitúa en el puesto número 14. Esa competencia impropia que asume la comunidad autónoma de la región de Murcia de manera innecesaria y, en un contexto, cuando se planteó dicho programa de alarmismo injustificado sobre la inseguridad ciudadana, ha sido, precisamente, a costa de la financiación en obras de los ayuntamientos. Las subvenciones que tenían los ayuntamientos para barrios y pedanías se reducen también de forma significativa. Por tanto, esa es una de las objeciones fundamentales que vamos a plantear, el paso de 54 millones de euros a tan solo 3.000 euros en materia de cooperación local. En materia de prevención de violencia de género, también hay una disminución significativa que no se corresponde, desgraciadamente, con el incremento de la violencia de género que se produce en nuestro país. Hemos pasado, del año 2012, de dos millones y medio de euros a un millón ochocientos mil euros en el año 2014, una reducción, desde el año 2012, de más del 25%, con respecto al año pasado, una reducción del 3,37%. Creemos que no tiene ningún tipo de justificación. Y el asociacionismo juvenil, todo lo que hace referencia a las políticas de juventud, desaparece también por completo. No tiene ninguna función, ninguna misión la Dirección General de Juventud. Bien podría suprimirse y, sin duda alguna, supondría un ahorro efectivo, dado que no lleva a cabo absolutamente ningún tipo de política en materia de juventud en este sentido. Incluso la partida destinada al Consejo de Juventud de la región de Murcia desaparece por completo. Y las otras partidas destinadas al asociacionismo juvenil también desaparecen. Por tanto, un presupuesto de sastre, con un sastre que no consigue coser de forma adecuada cada una de sus partes inconexas y que no tienen relación entre sí. Vamos a plantear algunas cuestiones que nos preocupan, por lo menos para que se aclaren por parte del sastre de esta consejería, del consejero Campos, y, concretamente, la que hace referencia a la valorización energética en el ámbito de la gestión de residuos. Queremos que nos explique en qué consiste esa valorización energética, porque conocemos que una de las vertientes de la valorización energética es, precisamente, la incineración de residuos, en algunos casos incluso tóxicos y peligrosos, como ha ocurrido en la región de Murcia, concretamente en Holcine, en Lorca, y ahora, pues, en Cartagena tenemos la cementera Befesa, donde también se lleva a cabo proceso de incineración. Es decir, toda valorización energética que no implique la incineración, pues, podrá ser valorada positivamente, pero cualquier otra, desde luego, no. Por tanto, queremos que quede descartada cualquier iniciativa que suponga un perjuicio para la salud en su conjunto. Por tanto, pues, un presupuesto de una consejería con competencias totalmente desligadas entre sí, que resulta difícilmente gobernable y que, además, asume una reducción presupuestaria importante. Y, bueno, y, sobre todo, pues, nos encontramos con la dejación total y absoluta de la comunidad autónoma y del Gobierno regional de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, allá se las apañen. Aparte de recibir el golpe durísimo de la reforma local del Gobierno central, además nos encontramos con la inhibición absoluta del Gobierno regional respecto a las políticas municipales. No quieren saber absolutamente nada de ellas. Y eso es lo que, básicamente, pues, se le va a plantear al consejero a continuación. Yo quería preguntarle, porque queda un poco distante su impresión, de la impresión que tiene el Grupo Popular, sobre todo, en materia de medioambiente. Más particularmente, en esto de la corrupción de 22 veces, y no tengo que ir con un grado de gracias, de la medicación a áreas protegidas y defensas, aumenta un 4%. Sí, bueno, se han empezado a trabajar con los POR, se ha empezado a trabajar, pero después de 21 años el planteamiento, a nuestro juicio, es insuficiente. En este sentido, el programa de planificación de áreas protegidas y defensa del medio natural, donde están incluidas las redes de espacios naturales, pues, pese a que se ha producido un aumento presupuestario para el año 2014, solo cinco de los espacios naturales de esa ley tienen aprobado definitivamente su POR, de 21 que hay. El resto de espacios, hasta más de una veintena, presentan aprobaciones iniciales o, en algunos casos, reinicios de los procedimientos de aprobación inicial de los POR. Tras más de 21 años, parece a nuestro juicio una maldición que no se hayan podido aprobar unos instrumentos de planificación tan importantes. Es decir, el hecho de que se inicie, sin duda alguna, lo valoramos positivamente, así como alguna mejora en algún programa que se produce también en materia de medio ambiente, lo valoramos positivamente. Sin embargo, otros no, y en cualquier caso el impulso, pues, es un impulso inicial que viene también, en cierto modo, propiciado por las ayudas europeas, por los fondos europeos. Sin esos fondos europeos, esa sería mi pregunta. ¿Se llevarían a cabo estas mejoras en materia de medio ambiente, en distintos programas de medio ambiente, o no se llevarían a cabo? Eso es lo que a nosotros, sin duda alguna, pues, nos preocupa. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. El programa en el que se produce un aumento de la consignación, que es el de gestión y protección forestal, que es una medida, sin duda alguna, positiva. Sin embargo, en ese programa llama la atención que para la conservación y gestión de la red de espacios protegidos se haya consignado tan solo un euro, tan solo un euro. Entonces, al margen de lo que es la gestión y protección, en lo que es la conservación y gestión, creemos que tendría que haber un mayor compromiso. Por eso, en algunos programas se da una de cal y una de arena, aquí concretamente. Y en cuanto a los desarrollos de los portos, de los cinco portos, nos parece positivo que se haya dado el paso, pero esperemos que no se frene y que no se dilate en el tiempo y que realmente se retome ese impulso. Pero nos preocupa que después de 21 años se vaya con tanta lentitud. ¿Vale? Gracias. Gracias.